Es inútil tratar de retenerte, ya que vienes y te vas con el momento Yo te busco cuando necesito verte en las luces que se alejan con el viento Te esfumas cuando intento encadenarte, te disuelves en el aire como un sueño Es preciso renunciar para encontrarte a la absurda pretensión de ser tu dueño Alguna vez tendrás que contarle a alguien tu secreto Entonces yo estaré todavía aquí, esperándote igual que siempre en tu vida Entonces yo estaré todavía aquí, esperándote igual que siempre Confío en que hoy te caigas en mis brazos, estoy listo para soportar el peso Romperás mi corazón en mil pedazos si no apareces y me das un beso Quiero ser el pasajero deslumbrado de una estrella fugaz y de tu ombligo Y una vez que el viaje haya terminado, empezar de nuevo a soñar contigo Alguna vez tendrás que contarle a alguien tu secreto Entonces yo estaré todavía aquí, esperándote igual que siempre Entonces yo estaré todavía aquí, igual que siempre Igual que siempre Igual que siempre Igual que siempre Igual que siempre